Eso es lo que yo entiendo. Nosotros, el problema económico que puede tener, o que puede, porque a vos te pueden mencionar en off the record, los directivos son problemas de los directivos. La necesidad que nosotros tenemos es de sostenernos del plantel para competir. Y eso es lo que yo quiero asegurar. Quiero que me aseguren. Cosa que me lo han dicho. Ahora, si después vienen ofertas, como ha pasado en otro momento, de mercados que hemos sufrido porque han venido a buscar jugadores y se han ido por cláusula de decisión, ese es otro tema. Pero, salir al mercado a vender, porque el club necesita, no. No, porque tampoco vamos a empezar a demandar el equipo con el cual nosotros hemos empezado a trabajar para pensar ya a competir la semana que viene. O sea que, eso que me dijeron, que sea algo cada uno que te dice, yo tengo entendido que no tenemos necesidad de vender a nadie para variar otras situaciones. Perfecto. Y la consulta de Pablo, digas, si tenías algún plazo para esperar, o digo, me refiero a buscar una alternativa en el caso de que no se concreta el gobierno. No, no escuchaste. cuando dije que tampoco podemos anticiparnos porque hoy no estamos en condiciones, pues si no sería fácil. Si estuviéramos hoy en condiciones, iríamos a buscar un jugador y tendríamos la posibilidad de hacerlo sin ningún problema. o sea que esperás por rodillas. Espero que los directivos puedan darme el ok para ver si podemos negociar por un jugador en el cual ya todo el mundo sabe que estamos interesados. Después habrá que ver si el PIU le da lo que le vendrá, si no, si se le hace una oferta formal, si los árboles están en condiciones de negociar o no. Y a partir de ahí, que sepamos nuestro opinión, no se negocia el jugador, o bueno, veremos otras alternativas, cosas que no son fáciles tampoco. Para eso tenés que negociar. Y hasta ahora, no hemos podido hacerlo. Salvo de buenas intenciones y aparte, nosotros tenemos buenas intenciones para intentar negociar con el club arabe para poder acercarnos a traer a favor. Pero las intenciones no han alcanzado hasta ahora. Así que bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Buen día, hacer lo que usted viene acá para la Gran Deportiva. ¿Qué te parece que la Copa América del 2020 se fue en la Argentina y que el Monumental no haya sido elegido como sede? No, no tengo opinión al respecto. Esa pregunta es para los que toman decisiones y algunos que contestarán con mayor precisión que yo con los organizadores o que eligen a sede. Chábanle atención nada más que arriba es una de las de los estadios más grandes para irnos a sede. porque no hay una opinión de la Copa América. Gracias. Gracias. Gracias.